Me mira, bien contento, de verdad una oportunidad que Dios me está dando. Agradecido con el público que me ha apoyado desde el día uno ahí, siempre fiel, fiel, fiel. Esperan mis canciones en las plataformas digitales, votan por mí, siempre más los niños que siempre están pendientes. Y sus padres que les permiten escuchar mi música. Creo que es una oportunidad bien grande llevar a la familia que disfruten y traerle buena música para la familia completa. Pero mira, de verdad que te soy sincero, en parte necesitamos de la ayuda del presidente y necesitamos de la ayuda de Estados Unidos. Pero mi irla es bien fuerte, mi gente es bien de corazón duro. Y nosotros podemos levantarnos unos con los otros, como lo estamos haciendo. Como Puerto Rico nos estamos ayudando unos con los otros y poco a poco estamos levantándonos. De eso se trata. Si nadie nos quiere ayudar, está bien, tranquilo, no contamos con la ayuda de él tampoco. Nosotros sabemos levantarnos y seguir metiendo manos. Pues mira, de verdad que no contento con la situación, pero sí contento con llevarles alegría a México. Llevarles muy buena música, que es lo que están esperando, como te dije. Y las familias van a disfrutar, que necesitan de eso. Además de ya toda la tristeza que ha pasado, necesitan ese momento de paz, necesitan ese momento de gozar, de sacar esos negativos que a lo mejor ya pasó. Y está pasando, están en el transcurso a traerle buena música, baile, un poco de buen entretenimiento. Pero mira, bien contento la oportunidad que Chayán me ha dado de hacer un gran tema en su disco. Demasiado de grande. Para mí es guau, Chayán, desde que soy niño lo llevo escuchando, súper fans de él. Me mandó una canción súper excelente y ahora va a salir, si Dios lo permite. Y le hicimos el video, tremendo tipo, súper fans de él y siempre dispuesto a trabajar con gente así grande. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.